Y esta va para... Para la cara, señor. Con todo cariño. Ay, ya me muero. Siento que todo es mentira Pero es tan fácil en la vida Por tu mirada yo me muero Y cuando acercas a mí yo tiemblo Siento que cada segundo Paso contigo, me pierdo Y cuando caen esos ojos Que son tan bellos y tan hermosos Quisiera decirte que cada momento Que paso contigo Con tu movilidad Sin ti no sé vivir Desea me deslocar Por esa me enamoro Para un mar de ti Ay, Natalia Marecare Quisiera escuchar yo lo mismo Poderte decirte que quiero Contigo, contigo, contigo Contigo tendremos deslocar Para tu amor Y tú ten Wijar Que es la única mujer Y tú tenés Y tú tenés Que la que yo la llam hice Te necesito aquí Y tú tenés Que sin ti no sé vivir Mi adolescencia me deslocar Con tu pureza me enamoraré